Buenas tardes, le vamos a dar la bienvenida a nuestro próximo entrevistado porque hoy es un día de mucho análisis político, sobre todo en relación a lo que será el show de Milley en el Luna Park. Está tocando una banda ahí afuera, una banda literal, una banda que, no sé, eran como unos granaderos, no sé. Sí, 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 lo acabo de ver en las imágenes del dron de la nación más. Así que bueno, ahora vamos a buscar las precisiones, pero estaban tocando como unos redoblantes, una cosa muy rara, muy rara. Vamos a hablar de todo esto con Lucas Romero, que es analista político. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Buenas tardes, Marina, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, nosotros muy bien. Estuve leyendo algunos tuits tuyos en relación al acto de hoy, que me dieron una pauta de por dónde viene tu razonamiento, tu análisis. Pero bueno, me gustaría que me des una primera mirada de lo que es, por ahora, la previa, el show off en las adyacencias del Luna Park, y después lo que será el acto de presentación del libro, banda, canción, panic show y todo lo que vendrá. Sí, permíteme ponerle un marco general para después ir a lo particular, ¿no? Dale. Porque si uno tiene que describir cuál es el rasgo más llamativo de la naturaleza de este proceso político, estamos viendo, uno debería destacar la restricción decisional que opera sobre el poder ejecutivo. ¿Qué quiero decir? Este es un presidente que enfrenta un gran desafío económico, un complejo desafío económico, con la caja de herramientas semi-vacía. ¿Qué significa la caja de herramientas semi-vacía? Que los márgenes decisionales de este presidente están restringidos por su debilidad legislativa. No es un presidente que tiene capacidad de tomar decisiones de manera autónoma, tiene que negociar con otros actores políticos, y esto complejiza el proceso de toma de decisión. Mi ley ha venido encarando ese desafío con bastante, yo diría, con más éxito de lo que uno preveía teniendo en consideración las condiciones de debilidad política. ¿Por qué? Y acá, permíteme, me pongo un poco teórico, pero hay un concepto que es muy interesante, de un politólogo norteamericano, se llama Samuel Kernel, él escribió en la década del 80 un libro indagando sobre las estrategias de los liderazgos presidenciales, y él inventó un término, desarrolló teóricamente un término que es going public. ¿Qué significaba para él going public? Dice, es la estrategia de un presidente cuando apela a la opinión pública, a la sociedad para presionar a los actores políticos para lograr apoyos para sus decisiones políticas, para sus políticas públicas. Yo creo que en mi ley hay mucho de eso. Mi ley logró una gran legitimidad de origen, y en algún punto lo que nos ha llamado la atención, y es fuente de legitimidad para su acción política, es el sostenimiento de los apoyos sociales. Es decir, la gente que lo apoyó, y que impulsó este cambio político el 19 de noviembre, está entusiasmado y sigue apoyando. Ahora, eso no es infinito, no está asegurado de por vida para mi ley, no lo va a tener asegurado todo su mandato, él tiene que cuidarlo, y ahí es donde yo digo que sus prioridades personales tienen que estar alineadas a las expectativas del público. Y no me queda claro en qué medida algunas acciones más de promoción de su figura, como esta que tenemos hoy a la noche, son compatibles con transmitirle a la gente que mi ley está priorizando las expectativas del público y las demandas ciudadanas de resolver los problemas económicos. Ver al presidente cantando en un show no pareciera ser la mejor escena para que mi ley cuide esa percepción que el público tiene de que hay un presidente que está resolviéndole sus problemas. Sí, y estrechamente relacionado con esto que decís, no esto de estar abocado a la resolución de los problemas 24 por 24, me parece que estás apuntando a esto. A mí hay una cosa conexa que te la traslado, que me hace un poco de ruido, que es la idea de la fiesta, del festejo, del show, del color, de la pirotecnia, entendido de manera metafórica, en un contexto, bueno, donde la inflación cede, sí, pero según el observatorio de la UCA hay 55% de pobres, donde la actividad está deprimida, donde hay riesgo para el empleo, a mí se me arma ahí un bolonqui, perdón la expresión un poco ortodoxa. Yo creo que hay un error del gobierno, me vuelvo un poco teórico también, hay un gran lingüista norteamericano, George Lakoff, que hablaba de que la percepción, la interpretación que el público hace de los hechos, de los fenómenos, están determinados por los marcos mentales que se activan en la cabeza para hacer la interpretación y decodificar lo que se está viendo. Los encuadres. Si el encuadre que prevalece hoy es el del show, que es el encuadre que yo veo que está prevaleciendo, es un muy mal encuadre para el gobierno, porque transmite la sensación de fiesta, de discricencia, de un presidente que está en otra cosa. Entonces, lo digo porque en muchos aspectos me da la sensación que hasta el propio gobierno promovió ese encuadre, ¿no? Sí, 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 claro. Porque si hubiera sido, porque si hubiera sido el encuadre de la presentación de un libro en donde Milley transmite cuáles son sus ideas económicas para resolver los problemas de los argentinos, que era lo original, lo que se quería hacer en la feria del libro, hubiera sido un encuadre muy favorable y compatible con lo que decía en la primera respuesta. Ahora, el encuadre del show... Bueno, fíjate, Luper, perdón que te hago una pequeña digresión ahí. En la segunda parte, él va a hacer una presentación en el Atril y después va a hacer esta charla con José Luis Spert, moderada por Adorni, donde se supone que van a hablar de aplicaciones prácticas a la economía real del marco teórico propuesto en el libro. Y eso es inapelable. Lo que pasa es que antes de eso vienen los dos temas de rock de la banda Soporte integrada, entre otros, por Berti Venegas Lynch y viene Panic Show y viene, bueno, lo que es color, lo que es show, como vos bien decías. Entonces vamos a ponerle más precisión al asunto. Acá hay un error de estrategia de comunicación porque naturalmente lo que más repercusión va a tener es Milley cantando con una banda de rock, Panic Show. Y ese espectáculo probablemente sea mucho más difundido en la opinión pública de lo que él pueda llegar a decir, sobre todo si se pone muy técnico como muchas veces se pone el propio presidente como lo hemos visto en muchas disertaciones en estos últimos tiempos, ¿no? Cuando uno se pone muy técnico, bueno, el público no entendido en lo económico por ahí no termina registrando ni percibiendo efectivamente lo que el presidente está diciendo. Entonces, me parece que a esta presentación de Milley en el Luna Park le está sobrando esa parte del show, esa parte del espectáculo. De vuelta, si el presidente tuviera como prioridad cuidar la percepción de que el público vea a un presidente quien no está priorizando sus intereses personales sino que está abocado a resolverle los problemas económicos a la gente. A mí, ¿sabés qué duda me plantea también y lo pienso con vos, no lo tengo muy claro, me parece que es un acto al estilo acto de campaña o como vos decís de construcción personal que fideliza a los propios pero los propios ya están fidelizados. Entonces, el problema es si esto te sirve para ampliar tu base de sustentación ciudadana o no y si el pasto que le da a las fieras no es demasiado servido. ¿Me explico? Sí, sí, claro. A ver, naturalmente el objetivo de fidelizar los apoyos siempre puede estar presente en cualquier estrategia política y un acto de estas características podría eventualmente estar apuntado a ello. Da la sensación que hay otras formas, otras estrategias, otras maneras de fidelizar sin necesidad de exponer al protagonista a interpretaciones que son muy perniciosas, muy perjudiciales. De vuelta, insisto, porque el contexto en el que ocurren los hechos es determinante para la interpretación de los hechos. Y la verdad es que el contexto de la Argentina todavía no da para el show, ¿no? Probablemente si la ley tiene éxito en materia económica la inflación sigue bajando, la economía empieza a recuperar vigorosamente y la gente siente realmente que está teniendo mejor calidad de vida, bueno, vendrán los contextos para permitir este tipo de digresiones, ¿no? Pero, de vuelta, me da la impresión que sobra el show a esta presentación del libro que pudiera tener en última instancia razón de ser porque se trata de un libro económico y en donde seguramente mi ley lo va a tratar de vincular a la realidad económica. Te hago una consulta porque, por otro lado, estoy viendo últimamente y me parece cada vez con mayor profundidad que lo que logra mi ley es capitalizar absolutamente todo lo que es su nombre, digamos, no hay otro nombre que esté cerca de lo que es el impacto que él logra no solamente en las redes sino en los medios en la oposición, digamos, no hay una persona que esté ni siquiera cerca del impacto que él logra con cada cosa que dice o con cada cosa que hace y que es finalmente lo que lo llevó a él al lugar que ocupa. Centralidad. Sí, a ver, yo lo que digo es que mi ley es un personaje como actor político con excentricidades, con rarezas que no son propias y habituales de los políticos y en algún punto él ha logrado y esto se vio mucho durante la campaña sobre la base de su autenticidad de transmitir que realmente hace lo que sienta y dice lo que piensa de lograr diferenciarse de los políticos. ¿Cuál es el prototipo de político? El tipo al que no le crees, el que sabés que te está mintiendo o que te está diciendo algo que no piensa sino que te está diciendo algo que le conviene. Entonces, esa autenticidad para mí es fuente de legitimidad para mi ley. La gente conecta, simpatiza con esa autenticidad porque está enojada con los políticos y mientras mi ley se muestre como un no político eso puede ayudar. Esto es por lo que explica por qué mi ley después de atravesar el debate que tuvo con Sergio Massa en el camino al Balotás una semana después de ese debate le saca 11 puntos cuando en el debate claramente Massa mostró mucha más prestancia y capacidad oratoria para poder discutir contra argumentar todos vimos Pero era un político coacheado Exactamente No era uno de nosotros Y el otro no era un político y la gente estaba enojada con los políticos Exacto Además enojada con el candidato del oficialismo por lo que el oficialismo venía haciendo Pero me parece que ahí sí puede haber un argumento para entender por qué quizás mi ley hace cosas como estas que va a hacer hoy y termina generando la reacción contraria a la que todos los analistas proyectábamos que bueno, esto lo va a perjudicar y no lo termina perjudicando Está clarísimo En última instancia siempre van a estar los resultados para legitimar esto porque en la medida en que mi ley lo resuelva los problemas económicos Sabés que cante villancicos navideños si quiere y si no resuelve nada la solemnidad tampoco le va a servir para construir Todo esto va a ser trasladado a factura A factura B o factura C Sí, tal cual Coincido al mil Gracias Lucas por la comunicación Un placer No, por favor María, muchas gracias Muchas gracias Era Lucas Romero Analista